Bueno, estamos en un juego de winner semis, para los que preguntan, yo soy Yuca, estuve en la bracket pero ya me mandaron a dormir, entonces aquí estamos narrando, bienvenido, un placer estar aquí en el couch, ya la comunidad sabe que player, tío, comentador, estamos en todo, estamos en todo, estamos en todo, exacto, bueno, 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 volviendo a la match vemos como Milo está agarrando un buen lead, muy buen lead por parte de Milo, comienza a conectar el primer daño, Echo Fire, como ves la batalla Crump, cuáles son tus pensamientos, yo creo que este set ya lo tuvimos ayer en Pulse. Sí, definitivamente y honestamente Milo le estuvo jugando bien, cuidado ahí con ese yo-yo, uy, se logró escapar, que Milo honestamente le jugó bastante bien ayer, solamente que Echo Fire se logró adaptar y Milo no cambió su plan, ¿me entiendes? Y entonces después Echo Fire, uy, cuidado ahí con esa. Sí, creo que Milo ayer no tuvo, pero creo que Milo. Bueno, pero de parte de Milo. Esa es la tarea, Milo. Sí, ajá, ahorita, imagínate. Está jugando un poco diferente a como le jugó ayer, sin embargo, no es como que hay un cambio de resultado obvio, pues. Sí, no, o sea, no, pero sí se vio cómo, o sea, perdón, cómo comenzó a jugar súper bien toda esta, la primera store lo llevó al 90%, solo que Echo Fire de nuevo, el poder de adaptación que tiene, bastante bueno. Sí, vemos que Milo veo que está jugando un poco más, como que le quiere jugar de lejos, ¿verdad? Sí. Él miraba, por ejemplo, ahí no siguió interactuando con ese escudo y comenzó a alejarse. Uy, cuidado con ese shield. Muy bueno, Optimus ahí de parte de Milo tratando de mantener a ese Echo Fire controlado, pero Echo Fire tratando de sacarlo del stage. Buen grab de parte de Milo, reconociendo que puede castigar eso y espera el landing y no lo logra hacer. ¿Habrá sido bait? Porque estuvo cargando mucho tiempo ese upmash. Sí, tal vez estaba esperando el edge para ese lado. Uy, cuidado. Buena por parte de Echo, buscándolo upstage a Milo. Había queriendo cubrir esa orilla de distinta forma, ahorita fue un poco más físico, muy bien por parte de él, le funcionó. Sí, fíjate que honestamente muy bien de parte de Echo Fire Fire. Uy, buenísimo, FTO está agarrándolo ahí justo antes de que agarra la invulnerabilidad y estamos en un even game, una stock a una stock en el primer game de este set. Excelente wait por parte de Milo, no pudo continuar el combo. Luego ese deja lectura de ese upfield. Uy, cuidado ahí con esa situación. Dos veces hasta dos mil en esa situación. Ese air dodge. Sí, Echo Fire ya está haciendo el mix-up, ¿viste? Se tiró con ese backer que no lo había hecho antes. Ya no está jugando. Ay, excelente PK Thunder 2 por parte de Echo Fire. La buscó en las primeras stocks. No logró conectarlo de forma correcta, pero ahorita ya lo hizo muy bien. No, sí, definitivamente una muy buena partida de parte de Echo Fire. Un oponente bastante formidable para Milo. Milo está jugando bastante bien. Vos sabés lo difícil que es hacerle Edgar a Milo, ¿verdad? Como que el mix-up que hace él es bastante bueno comparado con un montón de gente en general, pero Echo Fire, logrando reconocer en qué momento se va a vender y en qué momento va a tratar de regresar al stage, le logra quitar esas stocks de manera contundente. Sí, realmente que al principio de la match sí quiso cubrir bastante con PK Fire y con el JoJo cuando Milo estaba offstage, pero vio como en dos, tres ocasiones que no le funcionó. Que no le funcionó. Pero fíjate que, ¿será que el posicionamiento no está bien o es que tal vez no lo agarra específicamente a ese personaje? Porque yo he visto otras veces que cuando hacen ese JoJo cargado solo te manda, ¿me entiendes? A veces te pega bien duro, a veces te pega, solo un toquecito. A veces solo te tira el bait para que hagas el air dodge y quedes muerto ahí. Bueno, nos fuimos acá, los Milo elige este stage. Es un stage un poco, bueno, ya sabemos, es lineal. Buena por parte de Echo Fire, creo que esta sería la stock. Uy, trató de ir por el spike ahí. Sí, quiso ir por el spike, pero es que ese OP tiene un hitbox un poco grande. Sí. Y es difícil, realmente es difícil. Ok, PK Fire, hoy sí le está funcionando muy bien. Milo identificando ese JoJo, bueno, con el upper, pero ya estaba el otro JoJo listo, ese hombre. Ya no podía hacer el take on tech por ahí. Sí, no, él se dedica, así como hay gente que se dedica a andar en patineta. Él aprendió a hacer la vuelta al mundo con el JoJo. Con el JoJo. Muy bien, ¿verdad? Es un take. Sí, creo que estas estrategias él las vio en internet. Con ayuda de multicable, de verdad, el mejor internet de fibra óptica del país. Muchas gracias, multicable. Gracias a ustedes que estamos en este stream esta tarde noche. Volvamos a la match. Bueno, estamos viendo en esta match a un Echo Fire que lleva la ventaja, pero Milo jugando un poco más calmado, tratando de quitarle esas stocks sin desesperarse, pero Echo Fire respondiendo nuevamente. Trata de pegarle ese JoJo, no logra conectarlo. Buen backer de parte de Echo Fire. Excelente, excelente. Milo buenísima. Buen condicionamiento. Identificando de que quería absorber la bomba para recuperarse, pero la flecha no se puede absorber. Exactamente. Y Milo castigando de forma óptima. Luego con el grab ahí al backer, definitivamente muy bueno de parte de Milo. 80% ahora tiene que concentrarse y lograr neutralizar esta agresión de parte de Echo Fire. Trata de ir offstage. Uy, buen near de parte de Echo Fire, lográndolo sacar nuevamente offstage. Vamos a ver cómo responde Echo Fire. Buena, buena opción. Buen shield. Reconociendo que le iba a pegar, porque hay gente que solo hubiera tirado el ataque, pero reconoció que tenía que hacer el shield primero y después el down smash. Sí, realmente que es una lideración muy parecida a la que tuvimos hace poco, que si te recordás... Bueno, sigamos en la match. Ya pasó tiempo. Buena por parte de Echo Fire, lo pone offstage. Milo soltando un poco su estrategia. Uy, cuidado ahí. Cuidado ahí. Buenísima. Buenísima, honestamente. Papeado. Echo Fire está jugando exageradamente. Este segundo game se vio más contundente el juego de Echo Fire. Vemos que la adaptación le funciona y estábamos hablando de esto. Rapidito se adapta Echo Fire durante la match. Sí, realmente que él ha sabido mixear muy bien cuando salir y cuando no salir. Ajá, exacto. Porque creo que de un 100%, creo que de un 100%, un 90% de las veces que él salió del stage, logró conseguirla. Sí, o sea, ajá, lo condiciona, lo hace sentir ese miedo cuando está en la plataforma por el yo-yo, luego sabe que él va a tratar de hacer alguna opción para no venderse y precisamente eso es lo que anda buscando Echo Fire. Buen condicionamiento, sabe cómo mixear bien entre si va por el edgeguard o si va por el edge trap. Correcto. Bueno, third game, nos vamos a Pokémon. Milo creo que le fue mejor en este stage, en el first game. Él lo reconoce y se queda aquí, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente. Vamos a ver Milo nuevamente está jugando como estaba jugando en el primer game, en la primera stock. Algo así fue, pero ahorita ya Echo Fire respondiendo nuevamente. Un train de fairs. Ahí, cuidado con esa situación. Un air dodge vendido un poco de parte de Milo. Vemos a Echo Fire tratando de pegar ese Nair y ese fair y logra sacarlo. Milo decide ir off stage bien, bien arriesgado de parte de Milo. Casi le pega ese yo-yo. Sí, ese, ese, ese pique y fire sí está afectando bastante a Milo, pero ese air dodge lo feriado por parte de Echo Fire, ¿verdad? Esperemos de que Milo pueda aprovechar esta oportunidad porque muy pocas veces ha tenido el chance de llevar el lead. Sí. Uy, cuidado, casi lo agarra. Excelente por parte de Echo Fire. El off match era claramente la opción correcta. Sí, no, definitivamente. Uy, un buen opi de parte de Milo, logra sacarlo a stage. Vamos a ver, buena conversión de flecha a boomerang AF field. Sí, Milo ahorita está, creo que esta stage sí le favorecía más que el que eligió. No estoy diciendo que vaya a ganar solo por esto, pero sí puedo ver de que lo está condicionando bastante, ¿verdad? Sí. Está jugándole mejor a como le jugó el talento. Sí, definitivamente está, está jugando más paciente, está logrando castigar de mejor manera y esta, esta match está definitivamente un poco más pareja, pero hay que considerar la mala fortuna de Echo con el buffer, ¿verdad? Claro, sí, sí. Igual ya era un high percent. Milo queriendo casi llegar a ese off match cargado, no le es posible porque la bomba casi traicionando a Milo. Conectando eso. Pero Echo bien preciso con el grab. Sí, preciso, preciso. Muy buena de parte de Echo ahí. Ahorita vamos a ver si Echo logra mantener esta ventaja, ¿verdad? Esas son las situaciones que son las más importantes cuando logras quitar la stock y logras sobrevivir. Sí. Milo condicionando con la bomba, dos bombas, ¿será que desespera Echo Fire? Logra agarrar otra vez suelo Echo Fire. Milo queriendo pescar ese Air Dodge. Todo es bueno, dice Echo Fire. Lo que agarra es ganancia. Ganancia, sí. Verdad. Pero Milo aún no ha sido tocado hasta stock, ¿verdad? Hasta ahorita. Siempre uno. Un clásico, un clásico. Arruinando todo uno, hablando sobre él. Sí, no, es parte de el trabajo. Uy, qué buena. De parte de Milo logra matarlo con esa opción. Pero cuidado, Echo Fire viene enojado de la plataforma a tratar de terminar esto. Uy, pensó que iba a ser un drifting, ¿viste? Pensó que iba a ser un drifting, pero para nada. Milo yéndose con todo, apostándolo que no iba a ser el death mode para otro lado. Uy. Logra esquivar todo Echo Fire. No logra castigar ese agarre. Lo pone offstage. ¿Será que lo va a buscar? Se queda. No lo va a buscar porque ya hago una stock. La última, ¿verdad? Está jugando un poco más seguro Echo Fire. Excel, buen Fear. Buscándolo con ese PK Fire. Uy, el Jablock. Bueno, de parte de Milo. Pero no es suficiente. Tal vez en la orilla pudo haber sido, ¿verdad? Lo pesca con ese up smash. Lo pone. No castiga con up air esa bomba. Excelente up y por parte de Milo. Milo. Qué, qué valiente. No lo ha logrado tocar. No lo ha logrado tocar. Un buen F-teal. Manda la bomba arriba. Cuidado. Lo busca con el F-teal. No es suficiente. PK Fire. Milo. No es suficiente. Buen DI de parte de Echo Fire. Echo Fire. Echo Fire en las cuerdas. Pero gana con ese. No. Dios mío. El DI. El DI de Milo. Impresionante, pero esta vez sí, definitivamente. El hombre, como dijimos, muy conocedor de su jugador. Sabe cuándo tirar ese up smash. La match, el set se va 3-0 a favor de Echo Fire. Excelente. Los vamos a dejar. Bueno.